a cabo operativos en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Osa como parte del marco de Costa Rica Segura Plus, que dieron como resultado la detención de 48 personas acusadas de cometer delitos. Dentro de los detenidos se destaca la captura en cacao de volcán de Buenos Aires de un hombre apellidos Miranda Vallejos, de nacionalidad nicaragüense, quien tenía una orden de captura emitida por el juzgado de ejecución de la pena por el delito de abuso sexual contra una persona mayor de edad. Además de las detenciones que se dieron como parte de la lucha contra el microtráfico local, se comió un arma de juego a un menor de edad en el sector de Boruca. Durante estos operativos se destaca el decomiso de 641 gramos de marihuana, 281.8 gramos de crack y 12.3 gramos de cocaína, entre otros narcóticos. Estas acciones, tanto las detenciones como los decomisos, son un golpe significativo al crimen en la zona y un recordatorio del compromiso de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad. Las operaciones fueron coordinadas conjuntamente con la Policía de Tránsito, reforzando la seguridad y demostrando el compromiso conjunto con las autoridades. Estas acciones continuarán en los próximos días.